Hace ese penal, viste, súper burgo y en ese momento cuando lo miramos todo como diciendo ¿qué haces? porque era... ya estaba, aparte una pelota por allá larga, totalmente al divino botón, pero bueno, son parte del juego, no lo bancamos a muerte. A partir de ahí vienen todos los penales y los lines y los penales y él decía que bueno, le había agregado emotividad al final. Yo lo que siempre digo es que si yo no hubiese hecho ese penal, no hubiese sido histórico, la victoria hubiese sido tan linda. Después del partido le dijimos, ¿cómo zafaste el gordo? porque si no quedaba escrachado en la historia como... y bueno, y él te la retruca así, pero ahora somos famosos gracias a eso. Fue una parte de cómo era el gordo, a todo le agarra el lado positivo, el lado divertido. Si hubiera salido mal, hoy hubiera sido el hombre más puteado de todos, pero bueno, le salió bien, ahí se mostró el temple y el coraje que tenía ese equipo y bueno, la pasamos defendiendo nueve minutos y fue algo espectacular. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!